Si aquí en esta danza de los tecuanes, vamos a ver, este está en un contexto, en una zona alejada, es una comunidad pequeña, sin embargo con mucha intensidad se disfruta de esa tradición de esta herencia y va con mezcla, reminiscencias también de esta mezcla de culturas, pero aprecia ese valor, ese cariño a las tradiciones, igual con los elementos que se tienen a disposición se comparte, se disfruta, se inculca a los jóvenes el cariño, el amor, el respeto a estas tradiciones vinculadas también con este origen de aquí, esta persona que también ya con esta mezcla, esta fusión de elementos, me llama la atención. Ahora, en nuestro siguiente video, vamos a apreciar también, ya vemos lo que es la leyenda de estos flacololeros, vamos a identificar este otro video. ...malo al elemento malo. Como siguiente número tenemos, danza a los flacololeros por los alumnos del tercer año Grupo C, a cargo de la profesora Rubí Román Hernández. Recibimos a los niños con un fuerte aplauso. Yo soy el flacololero, hombre alegre y avispado, en los campos de Guerrero, mi flacolol he quemado, con mi chirrion yo destinto todas las manchas de un tigre, aunque sea muy afamado. Salí a la casa del tigre, igual que lo hizo mi abuelo, subí por el culebreado, bajé en la cruz de Instemalco, de Amotileta me fui derecho a Tepozonalco, y en vez de tigre encontré a mi amor en Chichihuahua. Mi sombrero es de sollate con aguacote adornado. Mi danza la hago enfundado en unos gruesos costales. Mi máscara de copal la esculpió Chano González. Mis chaparreras de cuero y mis guaraches de tapa danzan por el firmamento al son del tamborilero, cuando estalla mi chirrion y es diciembre en San Mateo. Mis amigos son mundiales. Son geniales. Bienvenido. Bienvenido. ¡Gracias! 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 ¡Valevia! Música Que se pronuncia, los niños como se lo inculcan, proceden con el ritual de introducción y aventarse este podrá sobre el tigre. Música Y un aplauso a los futuros tigres de San Antonio. ¡Un aplauso! Música ¡Eche de espaldas! ¡Eche de espaldas! ¡Vamos, Tati! ¡Fuerto, Tati! Música Música ¡Eso, papi! ¡Eso! Música Música Bueno, eso de par a par, parejo. El encuentro es el que sigue. Música 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 Ahí están los tibes, con tres mil pesos al que ganarles, ¡eso! Para ser un plástico, señor. Y el aplauso para los recolobreros que salgan. Y los niños, ¿no? Contentes en esa pelea, limpian esa lucha por rescatar y preservar su identidad, sus costumbres, su herencia, ¿no? Les pedimos a los placeroleros con un fuerte aplauso. Agradecemos a todos los padres de familia su presencia y colaboración con este placer. Sí, gracias también. Y también... Gracias también por compartir estos materiales, ¿no? Que nos muestran este lado que pocas veces podemos contemplar, ¿no? Estamos encerrados cada quien en nuestro mundo. Agradecemos a todos los que nos ayudan a buscar. es una economía más doblada es una economía más 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 es una economía más